Ayer domingo en la madrugada un carro que venía rapidísimo por esta calle pegó en la banqueta de mi oficina, se volteó, cayó aquí y casi se mete a la farmacia Aquí fue donde se detuvo, ahorita les enseño el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video